Estamos en un nuevo sector de información en Hora 23, el primero en el que comenzamos a desarrollar los temas que les anunciamos al principio de nuestro programa. Y cómo no mencionar una de las noticias más importantes de esta jornada, una conferencia de prensa convocada por el presidente del Estado, Evo Morales, con un anuncio de verdad sorpresivo en el terreno diplomático. El presidente del Estado anunció que nuestro país presentaría una contrademanda a Chile en el proceso que enfrenta a ambos países, Bolivia y Chile, por las aguas del Silala. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con el máximo representante de la política exterior de nuestro país. Se trata del ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Guanacuni. Canciller o ministro de Relaciones Exteriores, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias. Encantado de poder volver acá al programa por un tema central estratégico como es el tema Silala. El tema Silala no solamente es un tema colateral, es un tema de Estado, es un tema también histórico que tiene mucha trascendencia en lo que es la historia de Bolivia. Usted ha dado el contexto del tema, pero ¿qué le parece si recordamos las palabras del presidente del Estado, Evo Morales, la argumentación que formuló en la mañana de este viernes con ese anuncio que se produjo a través de la siguiente circunstancia? Tres días antes de cumplirse el plazo, el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en Holanda, Eduardo Rodríguez Belzeb, presentó esta mañana la contramemoria dentro del juicio iniciado por Chile sobre el uso de las aguas del Silala. Así lo confirmó el presidente Evo Morales. Bolivia, en su defensa, responde con firmeza a la demanda de la República de Chile que durante décadas aprovechó sin compensación alguna las aguas de los mananteros del Silala inicialmente concesionadas para el uso de las locomotoras a vapor, pero posteriormente desviadas para usos industrializados. El primer mandatario explicó que la contrademanda presentada contra Chile pide que se declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje construidos en el Silala, que están ubicados en su territorio y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá. Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial. Recordemos que Chile presentó una demanda ante la Haya el 6 de junio de 2016 para que este tribunal declare el Silala como río internacional y no como un manantial natural como afirma Bolivia. En julio de 2017 el vecino país entregó su memoria para el litigio. Es el antecedente y el anuncio del tema. Canciller, la primera pregunta es casi lógica. En junio de este año el presidente del Estado anunció, lo mismo que su persona, que no sería necesario o que Bolivia no había contemplado la posibilidad de presentar una contrademanda. Pasan los meses, llegamos a finales de agosto y sí se decide presentar la contrademanda. Sabiendo que los términos en los procesos diplomáticos son de mucha maduración y de mucha reflexión, ¿qué ha pasado para que en tan corto tiempo nuestro país cambie de posición? Si nosotros hacemos una rememoración de las afirmaciones iniciales del presidente, siempre se afirmó que íbamos a presentar la contrademanda. Esa fue la separación inicial. Por una sencilla razón, porque la historia, lo jurídico y ahora los estudios científicos, técnicos científicos demuestran que las aguas de los manantiales del Silala nacen en Bolivia. Por lo tanto, estos argumentos son firmes y contundentes para presentar una contrademanda. Nosotros podríamos afirmar, en su momento guardamos un silencio prudente, porque esto no se debate por los medios. Además, la fase escrita tiene características propias bajo el reglamento de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El artículo 53 del reglamento, en su parágrafo 2, indica que la fase oral tiene una característica de confidencialidad y eso permite también guardar en reserva ciertos elementos que los jueces deben conocerlo en primera instancia, porque ya está radicado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Este es tema de estrategia, este es tema de estrategia, porque al final la contrademanda cumple el compromiso del presidente Evo Morales en lo que se anunció en su primera instancia. Y segundo, pues, tenemos los elementos suficientes para que el sustento de la contrademanda sea viable ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Aunque en ese momento, junio de este año, no se contemplaba esa posibilidad, la contrademanda, ahora sí se la considera viable. No, nosotros en el equipo nacional y en el equipo internacional siempre lo hemos considerado... Como una posibilidad. Siempre, desde inicio, porque no solamente es buscar elementos, los elementos son evidentes, la historia es evidente. Hay canales artificiales, los canales que permiten fluir hacia territorio chileno son mano de obra humana del siglo pasado. Por lo tanto, esto significa que ha sido intervenido en su expresión natural de los mananteles del agua del Sinal. Es un elemento muy sencillo, que hoy día ya lo tenemos un sustento técnico-científico cuando pedimos la prórroga, que también está bajo los protocolos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no era porque teníamos dubitación. Es sencillamente que los estudios no se realizan en meses. Los estudios que tienen validez internacional, más aún por estudiosos y científicos que tienen una calidad de conclusión, necesitan tiempo prudente para demostrar y aseverar lo que en términos jurídicos nosotros hemos traducido, las conclusiones técnico-científicas. Es por eso que nosotros pedimos ese tiempo prudente, no por la dubitación, segundo, ni porque recién estaban buscando elementos, sino para poder cumplir con las etapas ciertas. Primero, científicas, técnico-científicas, porque vuelvo a reiterar, las investigaciones, las conclusiones científicas se realizan en años, no en meses. Por lo tanto, eso hay que cumplir las etapas necesarias. Y luego, las conclusiones científicas se vuelven argumentos jurídicos. Y unido a los argumentos históricos, pues evidentemente tenemos ciertos elementos fuertes para la contrademanda. Recordamos brevemente, para quienes no estén al tanto del tema, aunque quizás son muy pocos, que Chile afirma que las aguas del Silala son un curso, un río internacional, mientras que Bolivia, como oposición, afirma que se trata de aguas que se originan en vertientes y que fueron encausadas y actualmente son utilizadas, y no corresponde la figura a un río de carácter internacional. Con estos antecedentes, ministro, Bolivia ha pasado de defenderse de los argumentos de Chile, que inició la demanda, a ser quien cuestiona los argumentos de Chile. ¿Qué implica este cambio de posición en términos jurídicos? Implica definitivamente que el tema del Silala no solamente es un argumento político. Primero, el manejo no es político, el fundamento es histórico, jurídico, que hoy día ya ha sido sustentado por los estudios técnicos y científicos. ¿Qué significa la soberanía de nuestros recursos naturales? El Silala, si hubiera sido, como afirma Chile en su petitum, en la demanda contra Bolivia, no necesitaría de los canales artificiales, no necesitaría, así de sencilla razón. Y en nuestra contademanda decimos, los canales artificiales están dentro del territorio boliviano. Por lo tanto, eso está sujeto a nuestra soberanía de la decisión de qué vamos a hacer con esos canales. Esos canales, si hubieran sido de un flujo netamente natural, como lo afirma Chile, pues no tendrían la razón de la existencia. Y nosotros, nuestro derecho soberano, pues está en nuestra soberanía retirar o hacer, o decidir qué hacer con estos canales artificiales, que son los que dejan fluir una gran cantidad de las aguas de los planetales de Silala. Ahora, en varias etapas de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, se discutió y en algún momento se negoció este tema. Creo que fue el año 2009, usted me va a corregir si estoy equivocado, que en la definición de una agenda de 13 puntos, Chile incluso reconoció este carácter y consideró la posibilidad de una compensación económica por el uso de estas aguas. ¿Qué relevancia tiene ese antecedente hoy en día? Bastante, porque esta es una prueba contundente entre varias, porque este es lo más reciente del año 2009, cuando en la agenda de los 13 puntos se incluye lo que es el tema del Silala, en el cual se negocia. Ellos afirman, porque al aceptar el pago del 50%, de lo que adeuda en lo que es la parte de la deuda histórica a Bolivia, reconoce que debe pagar. Y los otros 50 estaban sujetos a estudio, que obviamente también eso ameritaba pagar. Hay una deuda histórica. Reconocen ellos, implícitamente y explícitamente reconocen que el derecho soberano de las aguas de los planetarios de Silala es de Bolivia. Por lo tanto, le corresponde pagar. Muy bien. ¿Qué le parece si revisamos algunas repercusiones que se han registrado en Chile, tanto de parlamentarios, los más altos representantes de las comisiones de relaciones exteriores, y luego el punto de vista de la canciller interina chilena, para que usted, como jefe de la diplomacia, desde luego los comente? Vamos al primer cuadro. Si lo tenemos ya en pantalla, es este. Se trata del punto de vista de Ricardo Lagos Weber, el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Él ha comentado lo siguiente. A ratos uno siente como que al presidente Morales le sobra tiempo, en vez de preocuparse de los problemas reales de Bolivia. No veo la necesidad y veo un encono solamente en el caso del presidente Morales. ¿Qué nos puede comentar al respecto, canciller? Bueno, nosotros siempre respetamos, más aún que es una alta autoridad, ex alta autoridad chilena, respetamos las opiniones. Pero aquí, vuelvo a reiterar, se dirime el caso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ahora, Chile tiene que preparar los argumentos, su contramemoria a nuestra contrademanda, porque nosotros estamos aseverando, y eso ellos tienen que revertir. Y, por lo tanto, Chile debe preocuparse ahora de buscar sus propios argumentos. Nosotros hemos buscado los argumentos históricos, que la historia así lo ha definido en diferentes etapas, y además sustentados, vuelvo a reiterar, por estudios minuciosos de medio ambiente, hidráulicos, geológicos, etc., para sustentar todo lo que es nuestra contrademanda. Este es un momento en el cual la Corte Internacional de Justicia de la Haya ya lo ha pasado a la parte de manera oficial, y ellos ahora tienen que, pues, responder también a nuestra contrademanda. Enseguida vamos a hablar y usted nos va a contar cuál es el procedimiento que va a seguir la Corte ante la contrademanda boliviana. Antes, estos breves comentarios, para también un breve comentario suyo, y así pasamos al siguiente tema. Ricardo Lagos Weber, en este caso presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero de la Cámara de Diputados de Chile, ha declarado hoy lo siguiente, realmente no le encuentro sentido a la contrademanda. Tenemos dos juicios arbitrales en la Haya, yo creo que es más que suficiente para las relaciones entre dos países. Ahí vuelvo a recordar, rememorar para nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento, la palabra, la invitación que dio en la puerta de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, cuando terminamos la etapa oral de los alegatos orales de la demanda marítima. El presidente Evo Morales invitó a Chile a iniciar una nueva etapa de relaciones diplomáticas. Estamos abriendo la posibilidad de una etapa totalmente distinta, y eso significa diálogo, eso significa diálogo. Y nosotros hemos dicho, iniciemos una nueva etapa de relaciones diplomáticas donde el diálogo prime, pero un diálogo honesto y sincero, no un diálogo dilatorio, en el cual los tiempos van sumando y no hay soluciones. Y en este contexto, nosotros volvemos a reiterar, como el presidente Evo Morales, en diferentes etapas, este es un tiempo de una madurez de nuestras autoridades, una madurez, una conciencia histórica llamamos nosotros. Este es un tiempo de integración, el futuro es un tiempo de integración, y eso significa resolver en verdadera justicia y en verdadero derecho soberano los temas pendientes. El presidente Evo Morales también dijo en ese momento, este no es tiempo para heredar problemas a nuestros hijos, este es un tiempo para resolverlo, esta es una responsabilidad generacional de la capacidad de resolverlo, y eso invitamos nosotros a Chile. Nosotros estamos dispuestos a un diálogo sincero, honesto, y esta es una lógica distinta, tal vez la lógica a la que hace que uno se defienda es una lógica de perdedores y ganadores, es decir, un ganador y un perdedor, pero la lógica que nosotros hemos invitado y hemos dicho en los alegatos orales es una lógica de ganadores, es decir, de beneficio mutuo, sin perdedores. ¿Es posible? Nosotros creemos que sí es posible, porque en el verdadero proceso de integración debemos resolver. Hay un hecho trascendente, sencillo, veraz y contundente. Somos países vecinos, somos países vecinos, por lo tanto debemos resolver en esa dimensión, porque la historia, la geografía, nosotros decimos la Pachamama, ha hecho que estemos juntos, por lo tanto hay que resolverlo en esa dimensión, en un beneficio de mutuo para ambos países, en una negociación de buena fe. Vamos al criterio, me equivocaba en la anterior presentación al mencionar que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, era del Senado. Ahora sí, dos comentarios del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Chile. Los vamos a presentar seguidos para que los comente el canciller. Se trata del punto de vista de Blado Mirosevic. Ya mencionaba su condición, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Sus dos comentarios. Siempre durante mucho tiempo Bolivia reconoció que el Silala se trataba de un río internacional. Así lo reconoció en las cartas diplomáticas con Chile y también en su propia cartografía interna. Comentario número uno. Vamos al comentario número dos. De la misma autoridad, el representante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sostiene, no veo ninguna capacidad a Bolivia de demostrar científicamente que Chile lo que ha hecho es aprovechar de manera indebida esas aguas. Su comentario, canciller, primero dice el señor Mirosevic que Bolivia ha reconocido que el Silala fue un río, argumento uno, y argumento dos, duda de que nuestro país pueda demostrar científicamente que no es un río internacional, sino una vertiente. Las características en el tema del Silala es totalmente distinta a las características del tema marítimo. El tema marítimo tiene una característica de ser netamente jurídico, histórico, diplomático. Esas son las características. En el caso del tema Silala, de las aguas de los mananteles del Silala, si bien es jurídico, histórico, diplomático, pero emerge de aseveraciones, de conclusiones técnicos científicos. Por lo tanto, esto tiene una relevancia distinta. Para poder aseverar, yo puedo aseverar muchas cosas acá, pero eso tiene que estar acompañado de una investigación científica. Por eso nosotros hemos tenido un tiempo prudente para tener las conclusiones técnico-científicas. Y eso está acompañado de nuestra contramemoria y obviamente seguiremos acompañando otras conclusiones en las etapas correspondientes en el tema, en este caso, en nuestra contrademanda del tema Silala. Bolivia, como lo afirma el diputado chileno, ¿alguna vez ha reconocido que el Silala es un río de curso internacional? Bueno, nosotros tenemos varios otros documentos en diferentes tipos de negociación. Así como ellos también han reconocido que hay una deuda pendiente, deben cumplirla. Es decir, aquí hay algo fundamental. Más allá de las aseveraciones, hay una realidad contundente. fluye una gran parte porque hay canales artificiales. Si no hubiera necesidad, como ellos afirman, que es un río, no tendría necesidad los canales artificiales. Por lo tanto, este es un hecho aseverado, se evidencia en el lugar y además hay un estudio técnico-científico en el cual estamos nosotros también apoyándonos para esta nuestra contrademanda. Muy bien, vamos al último punto de vista. Quizás el más importante, no se ha pronunciado aún el presidente chileno, pero sí lo ha hecho su canciller. Se trata de Carolina Valdivia, es la canciller interina ya que el titular se encuentra de viaje. Ella ha afirmado lo siguiente, ya vemos el cuadro. Esto no es más que una contestación de nuestros argumentos si entendemos que se trata de un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales. ¿Qué nos comenta canciller? Hasta ahora ha sido muy diplomático como corresponde y muy cortés con los diplomáticos chilenos. Aquí la canciller nos está diciendo que la decisión boliviana es un guiño electoral del presidente Morales. Si yo estuviera al otro lado me estaría preocupando en mis aseveraciones jurídicas porque el tema se va a resolver por aseveraciones jurídicas, científicas, diplomáticas, históricas, no por aseveraciones políticas. Más aún, aquí veo una incidencia de algo fundamental. Nosotros tenemos un principio como estado de no injerencia en los temas internos. Aquí estoy viendo una injerencia. Eso es vulnerar nuestra soberanía. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad democrática de cada país. Y en ese contexto nosotros nos reafirmamos y obviamente nosotros no vamos a contestar con exabruptos porque Bolivia es respetuosa de todos los procedimientos y los tratados internacionales. Más aún, de este tema sensible que este tema no se la va a resolver a través de un debate mediático. Se la va a resolver con evidencias jurídicas, diplomáticas, históricas y científicas ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Y los temas políticos se resolverán en los procesos democráticos. Eso hay que tenerlo muy claro para poder diferenciar y obviamente para que también nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas del pueblo boliviano y del pueblo chileno lo sepan. En una frase no hay un interés electoral o político en este anuncio. Para nada. Nosotros estamos cumpliendo los tiempos, los formatos y los protocolos bajo los reglamentos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Eso está fuera de nuestros propios tiempos políticos. Nosotros tenemos tiempos políticos internos, pero los tiempos que lo pone la Corte Internacional de Justicia de la Haya son los propios tiempos de la Corte. Por lo tanto, nada tiene que ver un tema con el otro. Ahora, si tal vez ellos no tienen ningún argumento jurídico, bueno, vale como defensa, pero eso no tiene ninguna incidencia en un momento dado en que la Corte tenga que pronunciarse para resolver este tema. Muy bien. Si esos son los argumentos de nuestra defensa, vayamos ahora a conocer cuál es el procedimiento que se va a seguir en la Corte Internacional de Justicia. Bolivia ha presentado la contrademanda. La Corte está en la obligación de aceptarla o puede darse la figura de que la rechace. Así es. Nosotros, hay los protocolos formales. Ante una demanda necesariamente tiene que darse la respuesta y la respuesta es la contramemoria. Eso es ineludible porque ante una aseveración uno tiene que rebatir en términos jurídicos todas las aseveraciones. Desvirtuar el Petitum de Chile es lo que hemos hecho abundantemente bajo los resultados de la investigación técnico-científica, ambientales, hidráulicas, geológicas, etcétera, en la contramemoria. Pero hemos acompañado que también está dentro del formato de los protocolos porque tenemos elementos suficientes para presentar la contrademanda. ¿Y la Corte debe aceptarla o puede rechazarla? Ellos pueden aceptar. Ahora ellos cabe analizar porque estamos nosotros presentando elementos, no solamente estamos presentando simples aseveraciones, son elementos contundentes históricos también y diplomáticos y jurídicos. Por lo tanto, ahora ellos tienen que pasar como ya pasaron porque después de 45 o una hora después presentan toda nuestra contramemoria y contrademanda que lo tiene en ese momento Chile y ellos tienen que responder a nuestra contrademanda. Significa pues una contramemoria. Y ahí se abre una etapa, la etapa de la fase escrita con la dúplica, la réplica correspondiente que bueno, ya conocemos por la demanda marítima que esa es la fase escrita y luego la fase oral. Ahora se ha hablado de la existencia de dos procesos. Usted nos va a aclarar la figura. El iniciado por Chile, el que se ha iniciado hoy por Bolivia a través de una contrademanda. ¿Se trata de dos procesos que van a tener un curso diferente o existe la posibilidad de conjuncionar ambos procesos para convertirlos en uno solo? Hay una figura jurídica la conclusión. Cuando es el mismo tema pues se unifica estos procesos. Es decir, porque estamos llevando en una sola etapa. Solamente aquí se está aseverando quién tiene la demanda y quién tiene que responder ante las evidencias, ante las pruebas contundentes. En este caso, la Corte tiene todos los suficientes elementos para unificar y obviamente seguir llevando adelante. Con la diferencia de que ahora Bolivia es la que contraría. Y Chile debe responder a nuestro salario. Chile debe responder. Y nosotros vamos a presentar las suficientes pruebas porque el equipo nacional que, como dijo el presidente, es el mismo del equipo marítimo, se han unido un equipo de especialistas del agua en el tema jurídico y en el tema técnico-científico que definitivamente se está trabajando con un compromiso y he dicho varias veces en varios medios la demanda de marítima y la demanda del Silala de lo marítimo es un examen histórico generacional. No vamos a fallar. Nosotros no vamos a fallar. Por lo tanto, en este trabajo comprometido de manera responsable y disciplinada lo estamos trabajando y en eso estamos demostrando de manera contundente como lo hemos hecho en el tema marítimo. Sí, mucho tal vez en los medios de comunicación porque somos respetuosos de los protocolos formales de la Corte pero sí con la contundencia y la firmeza que corresponde en los argumentos en las pruebas que hemos presentado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. A propósito de este contencioso entre los dos países surge un análisis como el siguiente. Se menciona que Bolivia ha presentado la demanda para obtener una negociación que le permita una salida soberana útil y propia hacia el Océano Pacífico con todos los argumentos históricos que desde luego respaldan ese nuestro derecho. Chile ha respondido con una demanda por el carácter de las aguas del Silala. Ahora Bolivia responde con una contrademanda por también las aguas del Silala y se concluye que estas acciones no contribuyen a un clima de entendimiento y de diálogo directo que quizás podría haber sido la vía para encontrar solución a los problemas. Comparte este punto de vista cuál es su visión. Nosotros tendríamos que siempre remitirnos a los orígenes del tema. En el tema marítimo Bolivia nació con mar Bolivia nació con mar una invasión ¿de quién? De Chile arremitió vulneró nuestra soberanía vulneró nuestro acceso soberano al mar y por lo tanto infringió en una cualidad trascendente que lo llevamos en nuestra naturaleza la cualidad marítima y nos forzó en sus tiempos a firmar un tratado un tratado en desmedro de los derechos de Bolivia. Si hablamos de resolver temas pendientes nosotros no iniciamos ninguna guerra no invadimos su territorio Chile invadió y cercenó una parte importante de nuestro territorio que nos daba acceso al mar y cualquier generación en cualquier época seguirá reclamando hasta resolver este tema porque es una deuda pendiente vulnerado por el uso de la fuerza y sustentado por un tratado en desmedro de un país como es Bolivia. Por lo tanto si queremos ver vuelvo a reiterar con la conciencia histórica que tienen que tener las autoridades en un proceso de integración el futuro es integración el futuro es integración y Bolivia cree firmemente en la integración pero para una verdadera integración debemos resolver estos temas pendientes en el tema del Silala lo propio ellos pidieron una concesión a la prefectura de Potosí por el uso de las aguas del Silala canalizaron hicieron la canalización artificial para permitir el fluido de las aguas de las manantiales del Silala por lo tanto esos canales artificiales no son parte de un curso natural si no si fuera parte de un curso natural eso ocurriría no necesitaría de ningún trabajo artificial que hay hay evidencias hoy en el tema del Silala por lo tanto en esta dimensión hay que verlo no es simplemente que uno demanda porque si estamos reclamando una deuda histórica una demanda histórica de nuestro derecho soberano Bolivia nació con mar esa cualidad marítima la llevamos en los genes y pues siempre vamos a reclamar porque está en nuestro derecho soberano nosotros no creemos en que el uso de la fuerza genere derechos no creemos en eso más aún creemos en el respeto a la soberanía al derecho internacional a la cual Bolivia se ha adscrito a nivel internacional en el caso del primer juicio proceso canciller está muy claro lo que Bolivia quiere obtener de la corte la declaración de que Chile esté obligada o obligado a negociar una salida útil propia y soberana al océano pacífico para nuestro país desde luego ese es el fin último de ese proceso y esperemos que el fallo apunte en ese sentido a finales de año en el caso del Silala a que apuntamos a que resultado final a que Chile pague una indemnización a que se suspenda el uso de las aguas en el norte de Chile cuál es el propósito final y último así como está claro en el primer proceso en este segundo caso es nuestro derecho soberano sobre las aguas de los manantiales del Silala hay un derecho soberano ese derecho soberano significa que los manantiales las aguas de los manantiales del Silala están en territorio boliviano se canalizaron en una época esos canales permitieron una fluidez a ese territorio chileno por lo tanto esos canales están en nuestro territorio está en nuestro derecho soberano que esos canales también desaguestran el uso de las aguas de Silala si está en un territorio como es el territorio boliviano está en nuestro derecho propio de uso y si ahora eso fluye pues hay una deuda histórica también que tiene que corresponder en un derecho de uso que eso lo vamos a dar las pruebas contundentes en las etapas que vienen entonces por lo que usted acaba de mencionar existen dos posibilidades respecto al posible fallo del tribunal de Alaya uno que decida que Bolivia tiene todo el derecho a suspender el curso de esas aguas hacia Chile y dos que Chile tenga una obligación de hacer un resarcimiento económico o un pago por esas aguas más o menos la figura va por ahí así es nosotros tenemos ya los argumentos que hemos presentado los elementos centrales de la contrademanda pero aquí debo denotar con la profunda y absoluta responsabilidad la fase escrita está sujeta a una característica de reservado y confidencial y en eso los elementos principales deben conocerlo los jueces de la corte internacional de justicia de la una vez que termine la etapa escrita en la fase oral ya se podrá develar todos los aspectos centrales en el debate oral en el alegato oral incluso antes de que se inicie los alegatos orales los jueces preguntan que pruebas que elementos se van a hacer públicos y que otros no se deben hacer públicos en eso somos respetuosos porque esto está iniciando recién estamos en la primera etapa y en eso también bajo la responsabilidad que caracterizó siempre a Bolivia el equipo nacional e internacional debemos llevarla con la misma disciplina con la misma disciplina y responsabilidad como lo hicimos en el tema marítimo en el caso del primer proceso la estimación es que se conozca el fallo a finales de esta gestión 2018 o principios del 2019 ¿hay alguna estimación del tiempo que demoraría el segundo proceso nuestra contrademanda a Chile por el caso del Silala? bueno como hemos visto los casos en la Corte Internacional de Justicia no se resuelven de manera inmediata llevan años como llevó la demanda marítima nosotros el resultado del fallo que estamos esperando pues estimamos que entre septiembre y octubre vamos a conocer ya la notificación para conocer la lectura de la sentencia y segundo que ahora una vez presentada nuestra contrademanda corresponde la notificación de la Corte a Chile para que responda con una contramemoria a la contrademanda de Bolivia por lo tanto una vez que responda la Corte también nos fijará los plazos para la dúplica para la réplica correspondiente en la fase escrita esos tiempos lo marca los protocolos y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia del año para concluir Canciller ¿cuál es el grado de optimismo con el que nuestro país encara este nuevo proceso la contrademanda? ya se ha señalado que nuestros argumentos para el primer proceso han sido contundentes y esperamos todos un fallo favorable de la Corte ¿cuál es el grado de optimismo? reitero con el que iniciamos este segundo proceso a través de la contrademanda nuestro optimismo porque ustedes verán y hoy día estaré escuchando en la prensa de que el presidente y el canciller se encuentran muy optimistas es cierto nos encontramos optimistas pero este optimismo no está solamente basado en una expectativa en una esperanza o en un estado emocional en un estado emocional circunstancial no, absolutamente no está sustentado primero ante evidencias contundentes históricas las evidencias son contundentes la historia la demuestra ahí todos los procesos las pruebas que vamos a presentar segundo hay un trabajo responsable disciplinado que lo hemos hecho equipo nacional e internacional estas aseguraciones históricas la hemos apoyado con conclusiones y bases científicas en estudios que se han realizado por expertos en tema de agua porque las aguas ahora hay especialistas jurídicos y científicos por eso también nosotros hemos pedido ese plazo prudente de los dos meses correspondientes porque las conclusiones tienen que ser aseveradas con un tiempo cierto por eso está fundamentado y además debo destacar como esta mañana lo destacó hermano presidente el equipo marítimo como ya la gente los conoce no es cualquier equipo nosotros no hemos contratado a un buffet hemos contratado personas responsables con una seriedad de un compromiso que ama Bolivia y en ese contexto ese equipo se ha unido también especialistas que también están respondiendo a este compromiso de trabajo disciplinado y hasta ahora nosotros hemos completado todo nuestro cronograma de trabajo como que hemos proyectado para poder llegar a esta etapa como hemos llegado a la contra demanda en eso está sustentado en un trabajo de horas de trabajo aquí en Bolivia en la Haya y en las reuniones permanentes y debo destacar acá también el equipo nacional y el equipo internacional liderado a la cabeza del hermano presidente que realmente no lo digo solamente por elogio de poder decirlo nada más de manera política sino una precisión real de la historia es que el presidente Evo Morales tiene una intuición de un estadista que ha estado dirigiendo al equipo nacional e internacional en eso está sustentado y además en el derecho soberano que la historia siempre ha demostrado que todo boliviano lo sabe el pueblo chileno también lo sabe y las autoridades chilenas también lo saben yo creo que aquí hay un reto vuelvo a reiterar generacional de tener la capacidad de resolver de manera real sincera y en beneficio mutuo de ambos países a eso estamos invitados en eso está sustentado este optimismo no solamente es una explosión de emotividad es reflejando esa realidad de ese trabajo que se ha realizado durante años y meses ha quedado muy clara la argumentación histórica y la argumentación técnica que impulsa a Bolivia a la presentación de esta contrademanda además de las ideas que hemos compartido con el canciller respecto al contexto en el que se desarrolla este tema muchas gracias por su presencia el proceso seguramente va a ser largo ya lo estaremos convocando para comentar los avances que se logren en ese camino muchísimas gracias a usted por su presencia una vez más vamos ahora a un corte en hora 23 unos minutos de pausa y seguimos